Hola, Alex Martínez, el servidor de aquí de Eurocard. Hoy vamos a ver cómo eliminar o reducir un rayón profundo en la pintura. Nosotros lo que más bien nos gusta hacer cuando vemos un rayón de esta profundidad, cuando ven que ya está blanco, gris o que es otro color, lo más seguro es que ya afectó el transparente, llegó a la base o hasta el primer. Preferimos lijar, ya que el lijado va a ser un poquito más, sí más agresivo, pero es mucho más controlado cuando usamos técnicas adecuadas. Al contrario, cuando alguien empieza a pulir, empieza a pulir y va quitando toda la pintura en toda esta parte para solamente eliminar lo más que se puede aquí. Entonces, el riesgo es mucho más grande de hacer algún daño que cuando estamos lijando. Entonces, para lijar vamos a usar un respaldo de KXK, vamos a usar lija y agua. Lija aquí estamos usando 1500 porque está ligeramente profundo, entonces obviamente vamos a pasar de 1500, 2500, hasta 3000 o hasta 2. Normalmente ya podemos quitarlo fácilmente con la pulidora, pero para facilitar y hacer que el acabado sea más uniforme, vamos a acabar con 3000. Usamos lígida de agua, existen varios tipos de lijas, unos mojados y otros en seco. En seco el beneficio es que usted va a estar lijando y va a ver inmediatamente cómo va a estar, cómo está cambiando el proceso. Lija con agua normalmente lijamos y tenemos que secar para ver qué es lo que está pasando. Entonces, sí es que hay beneficios pro y contra. El beneficio de una lija en agua es de que se satura menos, porque la podemos estar mojando y estar eliminando un poquito del transparente que se va a quedar en la lija. Lija en seco tiene tendencia a saturarse más y usar un poquito, usamos más lijas para acabar el trabajo. El backing es muy importante. Este es un respaldo de KXK, de unos detalladores en Estados Unidos que hicieron este diseño. De hecho, el diseño original es de Jason Kilmer, que es el especialista de lijado. Y después ya sacaron ellos su marca KXK. Y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, porque ya tenemos un control, un mayor control de lo que queremos lijar. A lo contrario, la mayoría de respaldos va a tocar todo lo mismo y volvemos a regresar a lo que queremos evitar de pulir y pulir y pulir y estar quitando. De nada sirve que yo esté quitando pintura aquí y aquí, si no hay problema, si el problema está aquí. Entonces, esto es mucho más controlado. De preferencia, es dejar la lija de agua mojada un par de minutos. Entonces, todas las lijas normalmente vienen con una protección cuando se envían. Entonces, las primeras pases que vamos a hacer, vamos a estar quitando ese coating que va a venir la lija. Entonces, mi lija ya está mojada, ya tiene tiempo que la dejamos aquí. Muy importante la manera como agarramos el respaldo, porque no queremos poner presión de más a su pintura. Entonces, cuando empezamos a agarrar así, es cuando vamos a poner presión y los rayones que va a hacer la lija van a ser mucho más profundos y más difíciles de quitar. Entonces, siempre vamos a agarrar nuestro respaldo de esta manera. Así de esta manera, la presión que nuestra mano va a estar agarrando es hacia los lados y en teoría nada más vamos a estar pasando. Vamos a dejar que el respaldo haga su trabajo. ¿Vale? Entonces, como comentaba, ya empezamos a ver el transparente que está quitando y un poquito del coating. Siempre trabajar lento cuando estamos quitando rayones, estamos quitando pintura transparente y lo que menos queremos hacer es llevarnos la pintura. desde aquí visualmente puedo ver vamos a necesitar también una microfibra puedo notar que ya se redujo un poquito, ligeramente ahora es un rayón un rayón bastante profundo pero entonces si este... Ahora, van a ver diferentes técnicas dependiendo de la escuela que la persona tenga no quiere decir que son malas pero por ejemplo cuando estamos quitando rayones profundos así nuestra manera de ver las cosas es lijar para reducir nunca lijar para quitar lijar para eliminar entonces ya estamos corriendo un alto riesgo de llegar a... a... a quemar la pintura entonces pasar a través a través de todo el transparente si ven aquí mi lijado es bastante uniforme no hay lugares donde está más lijado que el otro solamente aquí es un poquito porque trato de tener cuidado porque aquí en esta área hay menos pintura entonces en esta área hay menos pintura cuando están pintando la pintura se va yendo para abajo y aquí agarra y... entonces en este lugarcito aquí hay más pintura que en la punta que es aquí entonces hay que tener mucho cuidado de no ir a ese extremo aquí podemos poner un masking tape para no llegar o... suavemente otras técnicas les van a enseñar de hacer un común tipo de crisscross una X ir así y después ir así el problema cuando vamos a estar haciendo así es que regresamos otra vez a lo mismo vamos a quitar pintura donde esta pintura está sana entonces queremos nada más eliminar esas áreas que están dañadas aquí está aquí hay unos pequeños rayones los voy a tratar de reducir que recuerden el principio nunca es de eliminar realmente si se eliminan muy bien si no usted puede estar lijando lijando y de repente ya si notan bueno yo lo noto aquí y también lo veo un poquito en el en el en el papel ya estamos viendo que el papel ya está perdiendo fuerza de lijado pero sigue lijando y lo que vamos a hacer es vamos a cambiar esta vacila vamos a cambiar e inmediatamente ustedes van a sentir cuando una lija está trabajando a su máxima eficacidad hay como una tensión cuando ya está muy acabada de hecho hasta se resbala ella misma entonces cuando ustedes ya sienten que se está resbalando ya es momento de de cambiarla otra cosa que pueden hacer es cerrar sus ojos y acostumbrarse a una velocidad lenta acostumbrarse como si es es esa esa sensación de como hay una fricción si ven hay bastante transparente que se está iluminando aquí ya tenemos algo que está mejorando bastante ok entonces ya lijamos con 1500 en esta área lo que vamos a tratar de buscar es de que nuestro lijado sea uniforme que no haya lugares que estén más lijados que otros o que se vean marcas muy agresivas en nuestra lija en nuestro lijado perdón entonces hay que tener cuidado con estas estos filos ya que en esta parte de estos filos hay menos pintura cuando pintan por gravedad va bajando la pintura y aquí es donde hay menos pintura que en estas áreas entonces si empezamos a lijar aquí o pulir aquí es más fácil de quemar esas áreas de hecho vamos a usar lija de 2000 2000 es más fácil de eliminar las marcas que 1500 y ustedes van a ver la diferencia en el acabado de las marcas que lija es igual ahora como estamos lijando aquí vamos a tratar de pasar un poquito arriba como un 50% arriba de la lija de 1500 para eliminar esa marca de una manera eficaz no pongo ninguna presión mi dedo no está ejercitando ninguna presión la única presión es la mano un poquito ligero ya vemos que está saliendo bastante pintura bastante transparente y les recuerdo que esos transparentes modernos ya no son tan gruesos como hace 10 años por ejemplo me vuelvo a concentrar en mi línea mi meta aquí es reducirla un 60% se puede más mejor si me fijo en mi acabado veo que algunos lugares hay más no está completamente igual solamente voy a tratar de tener cuidado en la manera que voy a hacer presión lo que puede pasar aquí es que el backing se puede mover entonces podemos ponerle más presión en un lado en otro la otra cosa que podemos hacer este tiene un dividido para que las curvas no estén tan pronunciadas nos va a dejar un acabado ligeramente mejor podemos ver que hay bastante transparente y al igual ya vemos un acabado ligeramente más uniforme en el pulido lo que queremos hacer es eliminar las marcas de lija entonces se va a nivelar el transparente y ya no van a ser visibles muy importante tener cuidado con sus filos siempre tenerlos en mente y tratar idealmente usar borlas pequeñas en este caso de 3 pulgadas eso es todo por hoy muchas gracias por haber visto el video espero que les haya gustado y aprendido bastante siempre queremos usar los backing de Kikes K Dynamics nos han ayudado muchísimo y nos ayudan muchísimo en estas situaciones creo que lo usamos en cada dos carros lo usamos en un carro nos han ayudado muchísimo vamos a poner aquí abajo en la descripción donde los pueden conseguir o igual con su servidor si tenemos en stock va a ser un placer estamos en Toluca Estado de México muchas gracias suscríbanse a nuestro canal y compartan si es de beneficio para otros